¡Suscríbete al canal! Y la muerte. Con el desafío de convertirlo en un espacio cultural. Poner color donde antes hubo sombra. Traer belleza donde antes hubo miedo. Trajimos vida donde nadie lo esperaba. Espacio cultural nuestros hijos. Es por ellos y para ellos que creamos este lugar. Porque ellos están aquí. Uno los siente, los percibe. Y también están nuestros otros hijos. Los que vienen, los que participan de los talleres. Los que nos ayudan a construir esta nueva historia. La mejor manera de perpetuar la memoria es con creación. Desde el principio teníamos una misión. Resistir desde la creatividad. Y un objetivo. ¡Qué maravilloso es crear cultura para todos! Animémonos. Probemos, aunque parezca imposible. Las puertas siempre estarán abiertas. Sonur, mientras el niño recomiende. ¡ mau invierno el jardín! O Sora. Está離ado por aquí.